Todo el mundo, por favor, reingrese a la sala. Vamos a comenzar de inmediato. Anuncio. Se pueden acercar a Sergio Soto, el secretario de la asociación, porque tiene formularios para la inscripción, para nuevas postulaciones de socios, que serán evaluados por el directorio y después se cursarán las incorporaciones. Entonces, hay formularios para los que se quieran inscribir en la asociación. Y después voy a repetir ese aviso. Por ahora, vamos a continuar con nuestra próxima charla. Es un placer para mí presentarles a Karina Buldrini, con esta charla sobre Astrapoterium. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo les voy a presentar un nuevo registro de un Astrapoterium magnum proveniente de la región de Aysén, en la Patagonia chilena. Bueno, los Astrapoterios son un orden de mamíferos placentados endémicos sudamericanos que se encuentran extintos. No tenemos representantes actuales. En general, son de tamaño mediano a grande y poseen unas formas que algunos han considerado un tanto bizarras. El registro fósil se extiende entre el paleoceno y el mioceno medio, de tardío, perdón. Y bueno, aunque las relaciones del orden Astrapoteria con otros órdenes de ungulados sudamericanos no, o sea, ha sido bastante controversial. Las relaciones dentro del grupo están bastante claras y Astrapoterium, que es el género que les voy a presentar yo, corresponde a uno de los grupos más derivados dentro del orden y pertenece a las familias Astrapoterines junto con Astrapotericulus. El sitio de estudio se encuentra en la región de Aysén, al sur del lago General Carrera, en la Meseta Cosmeli, entre los ríos Las Dunas y Las Horquetas, y el sitio, la localidad de Espampa Guadal, que se encuentra en la zona noroccidental de la Meseta Cosmeli. En general, se puede observar los estratos de la formación Santa Cruz, que sobreyacen la formación Guadal, que es conocida por su fauna de invertebrados, que ha sido ampliamente estudiada y que está datado en oligoceno superior, mioceno temprano. En general, podemos observar también una intercalación de areniscas con limolitas de color gris a morado, que ha sido interpretada como superficies de inundación asociadas a ríos meandriformes. Nosotros realizamos un perfil estratigráfico, dos perfiles estratigráficos, uno en esta sección de la localidad. Y lo interesante es que en la elaboración del perfil estratigráfico se identificó un nivel guía, el cual es bien conspicuo y está compuesto por una capa de limolitas bien laminadas, de color café oscuro, que presentan estratificación paralela y ondulitas simétricas. Sobre este nivel se encuentra un nivel de limolitas en color morado, muy meteorizadas y que no presentan estructuras. Por encima de este tenemos una toba, acá se ve medio amarillo, pero lo queríamos poner más rosado, que es de un color rosado muy, muy identificable, muy, muy llamativo en el terreno, que es una toba vítrea retrabajada y contiene niveles pumicio blanquecinos subhorizontales. Sobre este nivel tenemos una capa de areniscas grises macizas. Entonces, este nivel es bien conspicuo y lo encontramos en distintas partes de la localidad, tanto al norte, al este y al oeste. Y siempre se presenta con un espesor de alrededor de 50, 60 centímetros. Y como ya mencioné, es relativamente fácil encontrarlo en terreno. ¿Y cuál es la importancia de tener este nivel? Es que por sobre este, unos 30 metros por encima de ese nivel, encontramos los niveles portadores de un alto contenido de fósiles en muy buen estado de preservación y muy abundantes. Entonces, un poco más abajo de este nivel muy fósilífero tenemos otro nivel con también un buen estado de preservación y abundante contenido fósilífero. Y el astrapoterium que yo voy a presentar ahora está un par de metros bajo el nivel guía que encontramos. Entonces, esto a nosotros nos ha hecho pensar de que es posible que encontremos más fósiles en los niveles intermedios entre el nivel muy fósilífero y el nivel del astrapoterio y que simplemente no hemos podido encontrarlos por condiciones de erosión y esas cosas. Pero entonces, el nivel guía nos va a ayudar mucho cuando volvamos a ir a terreno para identificar estas zonas. Bueno, los materiales que colectamos en nuestras campañas están depositados en la colección de paleontología de vertebrados del Museo Nacional de Historia Natural y en particular este ejemplar está bajo el acrónimo de SGOP B21007 y corresponde a un ejemplar de astrapoterium magma. El material corresponde a un fragmento maxilar derecho con el canino preservado y la serie completa entre el premolar tercero y el molar tercero. También de la serie superior tenemos preservado un resto de caninos superior izquierdo y ya de la serie inferior tenemos ambos caninos inferiores y un premolar inferior. El grado de desgaste que tenemos en los molares nos indica que se trata de un ejemplar subadulto y además presenta un alto grado de ipsodoncia. Bueno, podemos ver varios rasgos que nos permiten hacer la asignación al astrapoterium magnum, como por ejemplo la presencia de cíngulos labiales bien marcados y continuos en toda la superficie labial. Además de un pliegue labial prominente y también presencia de cíngulos lingual y la base del protocono, que es esta estructura, es bastante cilíndrica. En otros grupos se amplía hacia la base. También vemos que los premolares carecen de hipocono y tanto el premolar tercero como el premolar cuarto. Observamos también la presencia de un bolsillo anterior en el premolar cuarto y bueno, ya en el molar primero observamos un ectolofo curvo y la presencia de un hipocono bajo y redondeado. También tenemos que la posterofoseta es ovalada y ya en los molares más posteriores podemos observar la presencia de una foseta media efímera de forma ovalada, que significa que esta foseta sea efímera y que en la medida de que se vaya desgastando más el molar, esta foseta se va a perder. También tenemos el M3 que se puede observar el bajo grado de desgaste, tiene esta forma triangular característica por la ausencia del hipocono y tenemos el que está bastante erosionado acá en el protocono. En los molares también se puede observar la condición de la base del protocono es bastante cilíndrica sin abrirse mayormente hacia la base. Bueno, la presencia de Astrapoterium magnum y el resto de la fauna asociada que hemos encontrado en Aguadal, corresponde a una fauna típica santacrucense, que fue descrita en las edades mamíferos terrestres, los salmas, por Florentino Meguino y que corresponde a una fauna asociada con protipoterium austral, enesodon, imbricatus, neuromis australis, etc. Y entonces esta fauna nos permite decir que es evidentemente de carácter santacrucense que corresponde a, ha sido acotada a 17,8 o 16 millones de años. El registro de los Astrapoterium en Chile es bastante escaso, si bien el registro a nivel de los otros depósitos cenozoicos sudamericanos es bastante abundante. En Chile tenemos pocos restos y bastante, podríamos decir, aislados o fragmentarios. Entonces tenemos que están principalmente acotados a la zona sur de nuestro país y tenemos, por ejemplo, una mención a Astrapoterium esperinum en Alto Río Cisnes a partir de un material colectado por Roth a principios de 1900. Este resto es bastante conflictivo en el sentido de que se trata de un molar aislado muy, muy fragmentario y que fue asignado a este género a partir de la comparación con materiales de otra localidad y en realidad Cabrera, que es quien lo describe, reconoce que no puede ver los rasgos en ese molar. Entonces la asignación igual es un poco incierta. En campañas ya más contemporáneas, el equipo de Bostelman y colaboradores han encontrado más restos de Astrapoterium en la zona de Alto Río Cisnes, sin embargo, no se ha podido corroborar, o sea, no se ha podido llegar a una asignación específica. También tenemos menciones en la literatura para Astrapoterium SP en Pampa Castillo. Y para el Alto Río Baguales se había mencionado en los 90 la presencia de Astrapoterium magnum, sin embargo, revisión posterior del material reveló que se trataba en realidad de Astrapotericulus y eringi, como bien presentó Bostelman y colaboradores en su trabajo del 2013. Finalmente tenemos un material de Laguna del Toro asignado a Astrapoterium magnum, sin embargo, el material también es bastante fragmentario, corresponde a premolares aislados y otros restos, y también podría ser discutible la asignación a Astrapoterium magnum, sería muy bueno hacer una revisión de ese material. Y bueno, finalmente tenemos ahora nuestro material, el que les acabo de presentar, que corresponde sin duda al resto más completo que tenemos del género Astrapoterium y es también la asignación más certera que podemos hacer a Astrapoterium magnum, constituyéndose entonces el mejor registro de Astrapoterium para lo que se conoce de Astrapoterium en Chile. Y bueno, finalmente creo que me fui un poco rápido en el tema. Quisiera agradecerle a todos aquellos que hicieron posible este trabajo, comenzando por aquellos que otorgaron el financiamiento como CONICIT y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, que me otorgó una beca para ir a visitar colecciones. Y bueno, también agradecer a todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron a facilitar los trabajos, tanto visitando colecciones como en el trabajo de campo y en la elaboración del trabajo mismo. Y así, muchas gracias también a todos ustedes por su atención. Hay tiempo para preguntas, así que... Bueno, primero felicitarte, una charla preciosa, muy bien contextualizada, muy bien explicada, muy bonito material, muy interesante. No soy de vertebrado. Y de ahí, desde esa perspectiva, pregunto, Astrapoterium, claro, hablaste del registro en Chile. Subentiendo de lo que explicaste que está restringido principalmente a la Patagonia sudamericana. Sí, para Astrapoterium sí. Tenemos registros de otros Astrapoterios, o sea, del orden Astrapoteria, como por ejemplo el género para Astrapoterium que le va a presentar Enrique a continuación, y de Astrapotericulus en Laguna del Laja, que eso ya es Chile central. Ese sería, según el registro ahora, la distribución más norteña. Claro. Ok, gracias. Una consulta. La formación Santa Cruz marca un hito paleoclimático dentro del neógeno en general, marca la estepalización de la Patagonia. ¿Tú puedes ver algún indicio de ese registro paleoclimático en los ejemplares que tú muestras? Se inicia el lanzamiento de la cordillera de los Andes, todo eso entonces marca, digamos, un inicio de bombo climático hacia la Patagonia. ¿Puedes ver en tu material indicios de ese evento? Bueno, nosotros tenemos nuestros niveles, están por sobre niveles marinos. Eso podría ser un comienzo para ver todo esto. Y además vemos que no solo el Astrapoterium, sino que también la fauna asociada presentan ipsodoncias. Estos son que las coronas de los dientes son muy altas. Eso en general se asociaba con el desgaste y tradicionalmente se asociaba con la aparición de pastos en Sudamérica. Sin embargo, otros trabajos han indicado que el pasto habría aparecido más tardíamente y entonces todavía no se puede hacer una correlación tan directa entre la ipsodoncia de los mamíferos con la aparición de pastos y los ambientes más abiertos. El contacto que mostraste, que utilizaste como unión, que marca aparecer un contacto erosivo. ¿Hay un hiatus entre ese contacto, digamos, entre la parte que está abajo y sobre el contacto? ¿O es básicamente el producto de, no sé lo que es, una tempestita o algo así que marcó, que generó, digamos, una erosión basal? En general nosotros no encontramos como discordancia muy evidente. Muy evidente. O sea, hay niveles que están meteorizados, pero no se observa como que haya erosionado una gran capa. No sé si a eso te refieres o si Enrique puede aportar algo. Hola, hola. Lo que tú preguntas es un tema… Me voy a parar aquí, Pablo. Es un tema tremendamente interesante porque la formación Santa Cruz se deposita con tasas de depositación muy altas, que están entre 150 metros y 200 metros por millón de años. Eso ha sido siempre la clave para suponer que el mayor pulso del alzamiento andino ocurrió justamente, ¿no? En ese momento, en que se retira el mar patagoniano y comienza una fuertísima sedimentación continental. Si eso está asociado con la colisión de la dorsal o otras cosas, ya es otro tema, ¿no? Los factores del alzamiento. Nosotros todavía no hemos terminado las dataciones en circones porque justamente lo que queremos ver de diferentes niveles es un cálculo de la tasa del alzamiento. Eso es porque estas unidades son las secciones más occidentales de la formación Santa Cruz y esperaríamos valores incluso por sobre esos 200 metros por millón de años si es que la fuente que aporta los sedimentos, que suponemos, ¿no?, es un orógeno, debería estar muy cerca. Así que no tenemos edades todavía como para poder acotar eso y responder. Lo que sí está bastante claro es que el alzamiento, que era una cosa que en realidad todos suponíamos, no fue el causante de la agresa. Porque los registros polínicos que hay del mioceno medio y del mioceno tardío, algunos publicados, otros no, demuestran que existían vegetación subtropical hasta por lo menos el mioceno tardío. Por lo tanto, en mi opinión, yo he tenido también que rever esto porque yo era parte de este paradigma de suponer que el alzamiento andino fue el que creó definitivamente la sombra de lluvias y generó el cambio. Tenemos mamíferos del mioceno medio que también están apoyando que en realidad no hay un cambio radical, son inéditos, los trataremos de presentar el próximo año. Así que lo que sí te podría decir es que probablemente el proceso de aridificación de la Patagonia tuvo más que ver con el congelamiento final de Antártica, la apertura de la corriente circumpolar y el descenso de las temperaturas. Pareciera que eso realmente fue el cambio para la vegetación. La reducción en la temperatura más que la pérdida de humedad, entre comillas. Interesante en ese punto porque se han titulado algunos puentes entre el Pacífico y el Atlántico en algunas zonas de la Patagonia. Exactamente en el lado occidental de las actuales cordilleras de los Andes hay depósitos marinos profundos, de más de mil batiales. Un minuto no queda. Bueno, evitemos el diálogo, como dicen por ahí. Pero vamos a continuar con el incomparable, único, grande y nuestro, Enrique. Enrique Bosler, ¿no? ¿Y esto? ¿Dónde va? Ahí va. Muy bien. Ok. Interesante. Un astrapoterio del río Uquepú. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Es un enorme placer, una alegría estar acá con tantos amigos, gente que hace tiempo que no veía. Pero también en esta universidad, que es una universidad que tiene muy bellos recuerdos para mí. He tenido hermosas experiencias trabajando aquí en zoología. Y bueno, es una universidad que también está haciendo realidad sueños, por lo menos para los paleontólogos, así que un doble gusto. En los últimos cinco años, hemos estado trabajando bien intensamente en las secciones cenozoicas de Patagonia, desde Lonquimayas al sur, principalmente la vertiente oriental, por supuesto, donde están la mayoría de los depósitos continentales, donde, como la mayoría probablemente sabe, el neógeno es una parte muy importante. Hemos terminado la parte de las columnas estratigráficas finas. Tenemos material para datar en circones. Algunas edades ya llegaron, otras llegarán a comienzos del próximo año. Y tenemos una cantidad enorme de nuevos especímenes, así que van a haber varias sorpresas. Pero también un interés de nuestro trabajo es mirar a las colecciones viejas y buscar algunas otras historias interesantes. Y esto es lo que espero contarles en este momento. Este es SGOP B4003. Como ustedes pueden ver y entender por las siglas, es un material depositado en el Museo Nacional de Historia Natural. Comprende una serie premolomolar con un P4 y un M3, M1, M2, de la serie derecha. Solamente están los dientes, no hay fragmentos del maxilar asociado. Y un M3 izquierdo, aislado. Todo, por supuesto, de un único individuo. El material fue colectado en la bellísima región del Alto Bío Bío, en 1989. Al sur, oriente de Santa Bárbara, en lo que hoy es un brazo del embalse Ralco, antiguamente el río Quepuca. O parte, digamos, de la cuenca baja del río Quepuca hacia el Bío Bío. No tenemos muy claro cuál fue la localidad específica, porque, bueno, los mapas en el momento de la publicación, en 1990, no son suficientemente específicos. Y no hemos podido alcanzar el territorio, lo queríamos hacer ahora, pero estaba todo lleno de nieve. Hay que esperar condiciones más benignas en el verano. Pero sí, les puedo contar un poco de la historia de este material, que fue presentado por Suárez, Marshall y Salinas en 1990, en el ya muy mítico segundo encuentro del Terciario de Chile, en Concepción. Y ese mismo año, Larry Marshall, Patricia Salinas y Manolo Suárez, presentaron un reporte reconociendo el material. El material proviene de una serie compuesta principalmente por areniscas verdes, con estratificación cruzada, con muchísimo aporte volcánico y con algunas intercalaciones de limolitas gris, de donde justamente hacia el tope de la sección más expuesta se colectaron los materiales. En el trabajo de 1990, perdón, esta sección, por supuesto, es parte de la formación Kurama-Yin, en su momento asignado al miembro Huapi-Trio, interpretado, por supuesto, como un ambiente fluvial de ríos meandriformes, interpretación con la cual nosotros estamos de acuerdo. En la publicación de 1990, Larry y sus colaboradores asignaron este material a Astrapoterium, y a partir de ello propusieron una edad santacruzense para la formación Kurama-Yin. Posteriormente, este material quedó, digamos, en el inconsciente público como Astrapoterium, y se cita así, se ha citado hasta el año pasado, como una ocurrencia de Astrapoterium en Chile. Es interesante porque sería la distribución más boreal de Astrapoterium en Sudamérica. Y, por cierto, hasta el material que les presentó Karina, uno de los mamíferos cenozoicos más grandes que habitaron en nuestro país. Pero todas estas inferencias son un error. Una observación más fina de los caracteres dentales nos ha permitido darnos cuenta que, en realidad, la asignación a Astrapoterium es equivocada. Para ello tenemos que tener un poco en la retina la constitución típica de la serie de estos grandes angulados. A veces tienen un P3, no siempre se preserva, un premolar tercero, y, digamos, una serie molar que avanza el M1, M2 y M3. Cuando miramos un poco la nomenclatura de las cúspides, nos vamos a encontrar que hacia el lado labial tenemos un ectolofo muy desarrollado, un paracono marcado y una proyección en el parestilo, y ese paracono confluye hacia un piegue labial que cruza en la extensión vertical todo el ectolofo. Las cúspides linguales, la mayor, por supuesto, es el protocono, y el protocono y paracono se encuentran reunidas por un protolofo, y las cúspides, digamos, típicas también enfrentadas son el metacono y el hipocono presente en M1 y M2, ausente en los M3. Otro atributo que nos va a interesar observar es el valle central, este, perdón, y, digamos, la relación que tienen la crista y el crochet, que no está preservada en uno de los M3, pero en el otro se alcanza a vislumbrar un poquito. Aquí tenemos una vista lingual donde hay un par de caracteres ya de esta cara. Primero, que tenemos una dentición brachiodonte, es decir, de corona muy cortita. El animal tiene desgaste, tiene desgaste avanzado. Un animal que está en su plena adultez, si no es en esencia, porque vemos ya que el límite, digamos, de las raíces está ya muy cerca en el caso del M1, que es un molar que desgasta mucho. Y, como todos los astrapoterios bastante derivados, tiene una hipsodoncia unilateral, es decir, un costado más elevado con respecto a otro. Eso es un carácter derivado dentro de los astrapoterios. Pero si nos concentramos en algunos detalles más específicos, especialmente en el premolar 4, vamos a ver que el pliegue labial tiene un ensanchamiento hacia la base. Ese ensanchamiento es muy importante porque es un carácter muy diagnóstico de uno de los géneros de astrapoterios que vamos a ver un poco más adelante. Y el cíngulo labial está muy débilmente proyectado y no corta el pliegue labial a esta altura, como sí ocurre con algunas otras formas, entre ellas el género astrapoterium. Y estos caracteres son caracteres diagnósticos genéricos. Cuando miramos los molares ocurre algo interesante. El cíngulo basal presente en los molares está muy débilmente marcado. Eso es una cosa que nos llama un poco la atención. Es más derivado en otras subfamilias que se llaman uruguayterinos, que son animales de la zona subtropical y tropical de Sudamérica. Y en el caso de los astrapoterios del sur, digamos los patagónicos, esperaríamos un cíngulo un poquito más notable. Aquí está muy reducido en los molares. Pero un carácter bien informativo, que es la construcción del protocono, se observa claramente que tiene una forma cónica. Las paledes del protocono no son tan verticales, sino que tienden a ensancharse un poquito hacia la base. Eso es un carácter más bien, no diríamos ancestral, pero menos derivado, digamos, en la secuencia filogenética. Nuevamente, cíngulo basal muy débilmente embarcado. En la serie molar, tenemos una inflexión del protolofo muy moderada. Esto tiene que ver también un poquito con la hipsodoncia, con el grado de avance, el grado de tamaño de las cúspidas. Y un hipocono que tiene una pequeña proyección labial, a diferencia de astrapoterium, que tiene una proyección, digamos, en dirección mesial. En el M3 hay algo muy interesante, que tiene que ver con estas estructuras accesorias, bien típicas de los ungulados sudamericanos, los ungulados nativos, que es la crista. Solo la tenemos más o menos visible en el M3, que estaba aislado, pero sí podemos ver que su proyección no nace directamente de la zona del paracono, sino que del metacono. Es una crista corta que tiene un origen en el metacono. Todo ese set de caracteres que yo les dije, perdón, y el valle central, a pesar del alto grado de desgaste que tienen las cúspides, permanece bastante abierto. O sea, hay una separación bien evidente entre las dos cúspides, a pesar de un avanzado grado de desgaste. Todos esos son caracteres diagnósticos del género para astrapoterium. Un género que fue creado por Ameguino en 1895 y que incluye las formas más gigantescas de astrapoterios que vivieron en Sudamérica. Estamos hablando de animales de varias toneladas, bastante más grandes, y en algunos casos que los rinocerontes más grandes actuales. El género para astrapoterium tiene un biocrón muy reducido. Es una fauna de ceadense colguepapense. Es decir, que va desde el oligoceno tardío hasta el mioceno temprano. El rango de edades que hoy se están manejando para ese lapso pondría al género para astrapoterium en ese rango de edades, entre los 26 millones de años y los 20 millones de años. Para el de ceadense, para el oligoceno tardío, tenemos un par de géneros, o sea, un par de especies para astrapoterium marcial y para astrapoterium crasum que son formas gigantescas. Son animales enormes. Y después, una forma de talla intermedia que es para astrapoterium holmbergi. Hay otra más que de su asignación genérica es un poquito más dudosa que es para astrapoterium boicti. Vamos a hablar de esa especie un poquito más adelante. Para lo que es el colgo ihuapense, el mioceno temprano, seguimos manteniendo una forma gigantesca para astrapoterium marciale y incluimos una forma de tamaño mediano que en este caso es la forma simétrum. Nosotros, por supuesto, queremos saber dónde se ubica el material chileno. Así que hicimos una comparación con las colecciones de Buenos Aires, donde están prácticamente todos los holotipos. Aquí la ven con justamente las formas de ceadenses, la del oligoceno. Y lo que podemos ver es que el material de Santiago está dentro del rango de para astrapoterium, dentro de lo más pequeño. En realidad, uno lo ve y sorprende el tamaño pequeño del material. A pesar de que era nuestro mamífero cenozoico más grande. Queda cerquita aquí en una contrastación entre medidas del molar 2. Queda cerquita de las formas más pequeñas de Holmbergi. Pero cuando analizamos la relación del molar 2 con respecto a la longitud de la serie, toma una postura un poquito más similar a Holmbergi. Esto nos hizo pensar, bueno, vamos a mirar otros astrapoterios que son más chiquitos para ver dónde se está ubicando el material. Y aquí tenemos dimensiones ya comparadas con otros géneros de astrapoterios, algunos derivados y algunos más ancestral, como Madenia, que es verdaderamente pequeño, como ustedes pueden ver acá, y como Agueterium, que sería contemporáneo con estas formas, también es un astrapoterio pequeño. Y nuestro material, el material de Santiago, se agrupa con una forma de astrapoterium, que es astrapoterium ruderarium, que dentro del género de astrapoterium es un animal pequeño también. Así que estamos hablando de un parastrapoterium que se encuentra dentro de los tamaños más pequeñitos del género. En base a eso pensamos inicialmente asignar el material derechamente a parastrapoterium albergi, la forma más pequeña del seadense. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos una forma que es simetrum que está descrita únicamente por dos incisivos, dos incisivos inferiores. Aquí tienen ustedes el holotipo en vista lateral y en vista lingual. Sin embargo, a pesar de lo reducido de este material, hay un carácter que es tan único que no permite excluir esta forma o sinonimizarla, que es la presencia de una quilla en la parte posterolabial, digamos, del incisivo, que no está presente en ningún ejemplar conocido de parastrapoterium, donde lo que uno usualmente encuentra es una excavación, no una cresta. el otro material asignado con dudas parastrapoterium voicti, también una forma pequeña, dispone de una cúspula accesoria en la parte del talónido. Eso también es inusual, no está presente en otros materiales de parastrapoterium. Así que, estas dos formas, estas dos especies, que están basadas en material tan reducido, son la razón por la cual no podemos hacer una asignación específica para el material de Chile porque no tenemos elementos homólogos para comparar. Si tuviéramos incisivos, podríamos quizá excluir asimetrum. Cuando miramos la distribución del género parastrapoterium, ustedes aquí en color salmón tienen su presencia en el oligoceno, vemos que es una distribución típicamente de las fábulas de ceadense. Lo que ustedes ven aquí, la flecha, cabeza blanca, las carry pocket, son las clásicas localidades del de ceadense patagónico. Y, por supuesto, Gran Barranca. Gran Barranca es interesante porque aquí conviven formas de ceadenses con los niveles colguevapenses, con las formas colguevapenses, los últimos parastrapoterium. Y después, localidades en Neuquén también han, nos ha permitido observar formas colguevapenses. Por tanto, el material chileno, que está un poquito más al norte, pasa a ser la distribución más nord-occidental del género parastrapoterium. Así que nosotros, a partir del análisis de los caracteres dentales, estamos proponiendo que el material en Chile sea rotulado como parastrapoterium SP y comprende y comprende el primer y único registro de este género de astrapoterios gigantes en nuestro país. Su distribución más noroccidental a nivel genérico. Nos permite, hasta que no tengamos dataciones absolutas, por supuesto, hay que tener cuidado con esto, pero nos permite proponer que esa edad santacruzense que mencionaba Larry, en realidad debería ser recorregida hacia un deseadense o colgueguapense. Cuestión que, digamos, Darin y la gente que ha estado trabajando en Laguna del Laja sostienen un poquito, niveles colgueguapenses para la base ahí. Y esas particularidades de un síngulo basal muy reducido, que no es común de otros parastrapoterium, da para pensar si entre las medidas del tamaño pequeño esa particular condición no podríamos estar viendo incluso una forma endémica, de una forma nueva específica. Material tan fragmentario no da para lanzarse a la piscina con eso, pero sí para sostener la asignación genérica. Larry fue el último paleontólogo que trabajó intensamente con mamíferos aquí en Chile. Después vino el equipo de John Flynn que le dio un impulso renovado a esa serie. Y yo aquí voy a hacer una apología de Larry porque Larry en 1990 no hubiese tenido ninguna oportunidad de haber podido hacer esta corrección, de haber hecho una correcta identificación del material. Eso es porque ninguna de las dos series, pinturas o las unidades de Neuquén habían sido suficientemente estudiadas o colectadas como para hacer una revisión formal del orden en la estrapoteria en sus formas más derivadas y especialmente las grandes colecciones de Gran Barranca recién se estaban iniciando. Gran Barranca es la localidad tipo de muchas de las edades mamíferos y si no por lo menos de las series tipo con las cuales Ameguino formó varios de los géneros. Sin esa información que es una información que se empezó a generar a fines de los 90 y a publicar en los 2000 la verdad es que ni Larry ni nadie hubiera tenido mucha oportunidad de hacer esa salvedad correspondiente. Y ese problema nace de dos personalidades fuertes en la historia de la paleontología Florentino Ameguino y Moreno con una desaveniencia de fines de 1800 que alejó a Florentino del Museo de la Plata y una grieta un pliegue una falla no sé cómo llamarlo que se prolonga hasta nuestros días y para todos quienes trabajamos con ungulados sudamericanos es un desafío resolver la taxonomía alfa de la coalición de personalidades tan importante que llevó a desavenencias y a una superproducción de géneros y especies así que vamos a agradecer por supuesto a nuestros compañeros en los museos que nos han permitido el acceso a los materiales a los estudiantes y amigos que aportan siempre con el trabajo de la edición de las imágenes buenos comentarios buenas ideas y a todos ustedes por escuchar esta charla claro está hay tiempo para una pregunta su reivindicación su reivindicación tiene implicaciones interesantes dado que como sabes hemos identificado el nesodón de allá no como nesodón imbracatus del santo cruzense sino con spercatus otra especie así que es bastante interesante pero también creo que Hofstetter notó parastropothirium quizás de salia en un trabajo de 1968 y sería interesante investigar estos ejemplares para saber si son de parastropothirium o otro género pero no sé nada de la calidad eso que tú dices es así salla para las personas que no están muy acostumbradas esto está en Bolivia lo que implicaría la ocurrencia para astropoterium varios miles de kilómetros fuera de los límites de la Patagonia Hofstetter se topó con exactamente el mismo problema de Larry astropoterios derivados sin una revisión de taxonomía alfa como correspondía y nosotros hemos conversado mucho con Alejandro qué hacer con ese material y qué asignación y por supuesto hasta no revisarlo en detalle es muy difícil pero lo probable es que sea un uruguayterino lo lógico de esperar sería en esas latitudes uruguayterinos tú piensas que el límite austral es Uruguay justamente que todavía está bastante abajo con respecto a Saya así que nosotros como hipótesis así diríamos debe ser un uruguayterino hay que mirarlo o tú va a encontrar otro tú a veces te vas por ahí sácate uno pues encuérdate uno ya entonces anuncio tu próxima charla vamos a buen tiempo para comenzar muchas gracias nuestro próximo invitado Enrique Bosterman de nuevo hipnofásis de cropinis nsfera ni idea lo que espero poder ilustrarte ahí al término de la charla bien esta es una historia esta es una aventura que a mí me causa mucha satisfacción y espero poder transmitirles ese entusiasmo y esa alegría que fue para mí encontrarme con esto les voy a presentar el primer registro de la hipnofásis de coprinífera para nuestro país y vamos a hablar un poco de las implicancias ambientales y de diversidad que esto implica es un trabajo que hemos desarrollado con nuestro equipo de investigación en Río Cisnes en el que colaboramos con varios colegas de diferentes lugares entre ellos René René Bobe Brent Holloway de Nueva Zelanda colegas nacionales colegas argentinos y por supuesto Karina y otros estudiantes este es el valle del alto río Cisnes en Aysén un lugar escénico un lugar maravilloso donde la Patagonia se puede observar con mucha intensidad y disfrutar observar y disfrutar y es un lugarcito remoto de nuestro país que queda justo en esta orejita esa entrada ahí que es la distancia de Río Cisnes en la sección norcentral de Aysén ahí tienen una foto de detalle en un pequeño vallecito es un área de próximamente 10 kilómetros de longitud es muy pequeño que está justo en el corazón de la estepa ya salimos de los límites del bosque del bosque de Notofagus ahí hay algunas poquitos remanentes dentro del valle que aprovechan un poquito de humedad pero el resto del paisaje es de los pocos kilómetros cuadrados de estepa pura que tenemos en nuestro país ustedes saben es un ecotipo que está presente más en Argentina el territorio pertenece a una estancia ganadera muy grande bastante antigua que es la estancia de Río Cisnes los primeros digamos la importancia de Río Cisnes para nosotros para los paleontólogos de mamíferos sudamericanos nace de el trabajo de este señor Roth que estaba trabajando para la comisión de límites en Argentina a fines de 1800 cruzó por estos valles identificó el río Cisnes lo mal identificó lo llamó Río Frías se confundió en realidad de Cuenca y colectó mamíferos que estudió el sabio el maestro Florentino Ameguino y Florentino Ameguino llegó a una conclusión de que eran formas más derivadas que el santacrucense típico y para ello erigió digamos lo que en ese momento era un piso el friasense hoy la edad mamífero friasense una de las pocas edades mamíferas que son exclusivamente fundadas en territorio chileno la otra es el tingiririquense donde mi ilustre colega ha trabajado extensamente Larry Marshall nuevamente en 1990 en este trabajo Marshall y Salinas presentó presentó un estudio estratigráfico el más detallado que tuvimos por mucho tiempo en la zona de Río Cisnes y excluyó al friasense como una edad válida asumió que los restos eran todos santacrucenses y dejó eso instalado en el imaginario digamos que se ha mantenido hasta hoy pensar que las faunas del río Frías son faunas santacrucenses pero nosotros ya en el año 2012 en Punta Arenas anunciábamos nuestra discrepancia con ello y ya en ese momento cierto manejando un poco más tímidamente y ahora estamos plenamente convencidos de que el friasense es una edad perfectamente válida post santacrucense y de hecho sinónimo de la actual edad colloncurense que tendría prioridad posterior a la nomenclatura friasense y eso es lo que vamos a defender vamos a subsumir el colloncurense como un sinónimo de la edad friasense la primer edad mamífero del mioceno medio creemos que hay micromamíferos mesomamíferos y macromamíferos que lo sustentan perfectamente bien la formación río Frías a la que equivalen todos estos depósitos está compuesto por fracciones de litología más bien fina vemos hay mucho material volcánico retrabajado tenemos flujos gravitacionales flujos hiperpícnicos con muchas tufitas algunas ventonitas hay areniscas finas tenemos algunos pequeños canales de conglomerados que hablan de un ambiente fluvial principalmente pero probablemente con un aporte de caídas de ceniza de un arco tremendamente activo con erupciones plinianas intensas tenemos unos depósitos con la pilia crecional realmente muy notable así que el arco no solo estaba cerca sino que estaba actuando con muchísima intensidad ustedes aquí ven la secuencia está digamos la conformación de este relieve son antiguos valles labrados sobre las rocas del cretácico de la formación divisadero que están aquí ustedes ven las inimbritas que están casi verticales sobre las cuales se depositaron estos niveles piroclásticos retrabajados rellenando la cuenca rellenando antiguos valles cretácicos y por tanto son muy irregulares y es muy difícil seguir una base y un tope porque tienen diferente conformación estos rellenos y aquí ustedes pueden ver que hay un nivel un poquito de colores anaranjados café y uno más blanco estos son niveles que están muy bioturbados y ustedes aquí ven flujos que nosotros interpretamos como flujos densos el tope de la unidad está seccionada por una serie de conglomerados y areniscas claramente glaciales nosotros suponemos muy posterior y tenemos una edad publicada en 2011 en la hoja geológica de la cruz y cortés que la coloca en 14.83 exactamente lo que los mamíferos dirían una edad entre 14 y 15 millones de años en ese trabajo que yo les mencionaba de Larry y Patricia Salinas Larry identificó las localidades a lo largo del valle las numeró y nosotros hemos seguido esa numeración para darle continuidad a la colección histórica de Larry y él presentó los únicos perfiles estratigráficos que existen publicados de la formación Río Frías donde identificó a pesar de demostrar una monotonía de litologías finas diferentes tipos de composiciones dice una cosa Larry que es muy importante que esas unidades no contienen ni paleosuelos ni importantes quiebres en la deposición una conclusión con la cual nosotros estamos completamente en desacuerdo de la cruz y cortés observó paleosuelos y los menciona pero nosotros nuestro trabajo estratigráfico fino nos ha demostrado que prácticamente toda la secuencia está edafizada vemos paleosuelos en prácticamente todas las unidades estas marquitas aquí demuestran risolitos o risoconcresiones en ambientes claramente bioturbados y tenemos por supuesto una serie de trazas fósiles de insectos nidos de insectos que son claros indicadores de paleosuelos aquí ustedes ven hemos caracterizado esos paleosuelos como alfisoles mónicos bastante desarrollados en algunos casos diferentes grados de madurez en diferentes paleosuelos y algunos andisoles con muy poco desarrollo y todavía estamos estudiando la microfábrica y tratando de caracterizar bien los horizontes tenemos horizontes BK horizontes A etcétera estamos en todo ese proceso acompañado con esto tenemos estructuras clásicas nódulos férricos hay duricrostas hay nódulos de manganeso PETs granulares risoconcresiones etcétera y nidos de insectos este fue el primer nido de insectos recuperado para nuestro país en diciembre de 2011 lo colectí yo nunca habíamos encontrado estos fósiles en nuestro país en ese momento no teníamos la costumbre de verlos ahora cuando vamos los vemos por todas partes como suele pasar fíjense ustedes aquí ¿no? tenemos una serie de estructuras con pared bien definidas que son exactamente nidos de insectos en su momento este de la cruz y Cortés lo interpretaron como concreciones pero esto habla del poco conocimiento que tenemos para reconocer paleosuelos y estructuras edáficas y ni hablar de trazas fósiles así que vamos a ver un poco de la diversidad lo que más tenemos abundantemente son nidos del lignogénero coprinífera que son estas pelotitas con una apertura en su región boreal hemos reconocido cuatro formas en varias de las localidades ustedes pueden ver siempre asociados a paleosuelos bastante desarrollados algunas en posición otras retrabajadas como se puede ver acá que son trazas propias de escarabajos peloteros orden coleóptera y de la subfamilia escarabelli esto es notable desde que se observaron por primera vez en 1936 justamente en Argentina su identificación con el productor fue indiscutida es tan obvia esta traza es tan similar a como los nidos de escarabajos se construyen en la actualidad que nunca ha existido duda de su asignación y ustedes pueden ver aquí el proceso los escarabajos peloteros dependen de las fecas de grandes mamíferos directamente ellos actúan sobre la feca construyen sus bolitas las trasladan y depositan un huevo aquí esta traza en realidad es una cámara es una cámara que incluye una cámara de incubación para el huevo y una cámara que contiene alimento para el desarrollo de esa larva eso se entierra en el suelo y una vez que la larva se termina de desarrollar rompe hace una apertura y sale al exterior justamente la ubicación de la cámara del huevo es definitiva para como ignotaxo base para definir las ignoespecies del género coprinífera como todavía no hemos hecho cortes de nuestros materiales nuestras asignaciones son de momento tentativas específicamente pero para el próximo año seguramente las tendremos completamente resueltas por lo tanto este material que fue nuestro primero y que es el 001 de la colección hipnológica nacional que los invito a ver un póster en la tarde de aquello lo hemos asignado de momento a coprinífera la SAI aquí hay otro ejemplar que quedó in situ donde sí justamente tuvimos la suerte de que se quebró la sección y podemos ver la constitución de la cámara ovífera aquí hay otro que es uno muy grande que es bien interesante porque esta esta bolita esta traza se generó directamente en una toba en un nivel piroclástico y ustedes pueden ver que adquirió no solo el color sino que el material con el cual la traza fue construida fue parte de la ceniza volcánica así que los escarabajitos habían colonizado el ambiente bien inmediatamente después de la erupción justamente la apertura nos permite caracterizar otra hipnoespecie coprinífera murguía y en el caso de aquellas que están rotas y no tenemos la información de ese hipno taxobase nos quedamos nomás con un SP estas son copriníferas que aparecieron en nuestra última temporada son súper interesantes tienen fíjense una forma ya de pera no derechamente circular pues tienen una pequeña escutadura que separa la cámara del huevo de la cámara de aprovisionamiento pero estas copriníferas son propias de un grupo de escarabajos ya no peloteros digamos que trabajan con las heces sino que necrófagos que trabajan con la carroña aquí ustedes ven justamente una de estas cámaras en la actualidad en Canton quinque maculatus un escarabajito de la zona argentina ahí está la cámara con el huevo y la de provisiones y el ciclo de ello es que estos animales consiguen carroña de los restos de vertebrados principalmente esta es una serpiente trasladan al igual que se hace con las con las bolitas que son hechas con heces y entierran perdón en cámaras varias de ellas esta traza se describió formalmente el año pasado así que nosotros estamos por lo menos muy cerca de donde están ocurriendo las cosas tenemos otras también dentro de la ignofamilia de coprinífera que son del género teiseirei baratinia es un género mono específico solo tiene una especie que se caracteriza por ser una traza más bien elongada con una pared gruesa definida y una sección cilíndrica es una traza cuyos productores son en la actualidad asignados a los esfíngidos o polillones son lepidópteros de la familia esfíngide aquí tenemos otra también bastante bien preservada donde podemos ver una pequeña escotadura separando una cámara de acceso exterior es decir son cámaras pupales desde las cuales salió digamos el animal estos son los esfíngidos son los polillones animales muy lindos bien abundantes y ustedes pueden ver aquí en Manduka que es un género actual por supuesto las cámaras de incubación muy similares a la traza fósil a Tessera y Baratini y los estados por supuesto de crecimiento de Manduka trazas elongadas donde va esta es la cámara pupal tenemos muy poquitos no son muy abundantes hignofósiles hignofósiles del género celiforma que son cámaras tenemos dos formas identificadas pero yo tengo una duda de que este SP probablemente sea germánica también esta acompaña bastante también aparece en varias de las localidades y son también pequeñas celdas típicas de abejitas solitarias estas abejitas que hacen nidos en el suelo y colocan un único huevo y adhieren en esta pequeña cámara generalmente polen o algunos otros productos para el desarrollo de la larva y finalmente tenemos algunos ejemplares de este género de Feoignus pobrecillo Feoignus Chaya también un hignogénero mono específico que es una traza muy característica es como una ollita tiene una pequeña forma como de sartén o de ollita en una base bastante cóncava que generalmente tiene una muesca lateral y es donde usualmente iba adherida una raicilla o un fragmento de vegetal porque este tipo de construcciones que también tienen una pared definida son más bien rellenos construcciones de relleno de cícadas de chicharras por lo menos el productor que se ha propuesto para ellas son justamente hemípteros de la familia cicádide las cícadas son esos insectos bien ruidosos del verano ¿no? generalmente hago imitaciones pero ahora me voy a prohibir pero son muy típicos probablemente todos los conocen ¿no? las cigarras las chicharras que presentan un desarrollo bien interesante porque tienen una ninfa digamos ellos hacen su desarrollo generalmente la vegetación y la ninfa cae al suelo y se entierra y justamente hace esa tracita y la generalmente con productos de la excreción mezcla sedimentos con productos líquidos de su excreción para hacer el cemento del revestimiento de la pared de la traza o de la cámara digamos y esta la ancla a una raicita porque el animal consume los líquidos de la planta mientras está en su desarrollo y cuando termina este por supuesto eclosiona sale del suelo tenemos otra serie de trazas más grandes que todavía no hemos caracterizado taxonómicamente ahí ustedes las ven estas que parecen cigarritos con nódulos y estas grandes galerías que yo supongo pueden ser de parastácidos ¿no? de crustáceos de agua dulce sería una cosa interesante poder observarlas con mayor detalle no es fácil verlas es bien difícil contrastarlas en el terreno pero por supuesto ustedes pueden ver que hay una disposición de los sedimentos intervenida muy diferente así que todavía tenemos trabajo que hacer ignotaxonómico todos estos géneros toda esta diversidad de paleoentomofauna es propia de la ignofacia decoprinífera las personas que están más cercanas al tema de las ignofacias saben que la mayoría de ellas está definida en ambientes marinos de hecho el maestro Seylager cuando las definió formalmente las consideró solamente en ambientes marinos excepto por escogenia que fue la única ignofacia que él asoció a ambientes continentales la ignología ha crecido y hoy en día tenemos una propuesta más diversa de ignofacias continentales pero solo una de ellas es exclusiva de paleosuelos bien definidos y es esta ignofacia la ignofacia de coprinífera nuestra diversidad de trazas asociada a la constitución de los paleosuelos permite demostrar que la ignofacia de coprinífera también ocurre en los depósitos chilenos como ocurre en la mayoría de los depósitos piroclásticos de Argentina digamos del mioceno medio temprano esta ignofacia su interpretación ambiental es muy interesante ustedes ven aquí la famosa formación Asensio en Uruguay una formación de leoceno un ultisol súper desarrollado es por supuesto el templo el paraíso terrenal de las trazas fósiles continentales una unidad muy característica porque muchos de los géneros de los ignogéneros fueron creados a partir del material de la formación Asensio y la formación Asensio siempre ha sido entendida como una unidad de un clima tropical por supuesto húmedo digo por supuesto porque la diversidad de estos grupos entomológicos se asocian a ambientes tropicales y subtropicales pero la interpretación que la mayoría de los colegas han hecho para este tipo de ignofacia es la de pastizales abiertos con bosques subtropicales en condiciones más o menos estacionales probablemente sabanas de palmeras rodeadas de vegetación de pasto que hubiese sido el sustento para los grandes ungulados a su vez los que sostienen la posibilidad de la existencia de varios de los entomogrupos esta es la propuesta de mis colegas gente a la que respeto y admiro muchísimo pero tengo ganas de disentir y eso es porque los colegas en Argentina por supuesto siempre miran muchas cosas desde la perspectiva de sus ecosistemas pero hay uno que son los bosques mediterráneos de Chile que son bosques estacionales con ciertas características subtropicales ustedes los bosques mediterráneos en nuestro país es donde palmeras y notofagus se reúnen y ese tipo de ecosistemas no existen en Argentina y por eso a mis colegas a veces les cuesta relacionar la presencia de los notofagus con ambientes subtropicales entonces estoy en mi cruzada personal para tratar de encontrar evidencia y decir que la hipnofasis de coprimífera representaría ambientes subhúmedos subtropicales pero no necesariamente praderas la gran discusión de las praderas llevamos muchos años discutiendo cuándo aparecieron los pastos en Patagonia especialmente en Sudamérica y por ahí hay edades que se van al eoceno como demuestran los colegas justamente por este tipo de evidencia y otros que son un poquito más escépticos y creemos que la radiación de los pastos es más posterior así que lo único que quiero terminar de decirles es que un paso que yo encuentro importante hermoso espero los motive a ustedes también que a nosotros nos llena de alegría fue la constitución de nuestra colección nacional de hipnología ojalá aparezcan muchas colecciones de hipnología regionales sería muy bueno piensen en nosotros cuando encuentren trazas en el campo y traigan los duplicados hagamos crecer la hipnología démosle el espacio que merece la hipnología en nuestro país una bella ciencia interpretación ambiental un campo de desarrollo que está todavía bien 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 nuevo vamos a agradecer a ese equipo de hipnólogos del museo de buenos aires donde hay un talento notable ellos han abierto la cancha a por supuesto la estancia río cisnes que nos ha abierto las puertas y nos entrega siempre muchas facilidades a los amigos y colegas que trabajaron en el campo dando una mano Diego Leandro Ignacio a otros colegas estudiantes amigos que apoyan la edición de imágenes y el póster sufrido una anécdota para contar el futuro y por supuesto ustedes por su tiempo y su atención muchas gracias muchas gracias preguntas para los jefes Sven perdón Hola me alegro que la hipnología por fin llegó formalmente a Chile para digamos siguiendo tu lucha personal ahí por el paleoambiente han tratado de ver si existe la posibilidad de trabajar polen ahí para revisarlo seguro que polen puede haber pero fitolitos indudablemente entonces hay todo un proceso que todavía tenemos que madurar de cómo incorporamos esa esa información hemos hecho análisis polínico fino y hemos hecho análisis de fitolitos dos tareas que quedan por hacer pero hay algo muy interesante los colegas al otro lado de la frontera sí lo han hecho y hay dos posiciones encontradas esta discusión de los pastos dispara para todas puntas entonces hay colegas que dicen bueno hay evidencia de que hay pastos y hay otros que dicen en realidad esos fitolitos supuestamente muy característicos bien pueden ser de palmeras monocotiledonas que generan fitolitos parecidos así que ni siquiera digamos en esa esfera ha logrado llegar a un acuerdo yo estoy pensando qué truquillos podemos sacar desde el bosque mediterráneo para sacar ahí la carta y decir truco pero queda todavía un rato hay no tanto pero si tenemos por ejemplo me interesa mucho mirar las fracciones de arcillas porque ahí podemos encontrar cuestiones en la constitución propia de las arcillas ambientes tropicales ambientes húmedos etcétera hay algunos de esos paliosuelos que no tenemos ninguna duda de que son bosques primero porque tienen unos tremendos risolitos son súper desarrollados etcétera y también porque tenemos varios grupos de mamíferos indicadores no debo decirlo no debo decirlo pero sí lo voy a decir tenemos monos tenemos roedores espinosos tenemos un montón de cosas que hablan de animales arbóreos y bien abundantes entonces entonces ahí hay algo hay bosque seguro el tema es qué tan dominantes son los pastizales en esa secuencia y esa es la tarea de resolver ya pasamos a la próxima presentación de David Crone muchas gracias bueno muchas gracias tengo un poco frecuencia claramente debo haber puesto Enrique como coautor en esta porción del congreso pero lamentablemente no he hecho pero quizás puedo nombrar la especie nueve después de tú voy a hablar un poco sobre los chinchidos del norte de Chile y sur de Bolivia para empezar la familia chinchida es uno de doce de las familias actuales vivientes de roedores cabimorfos en Sudamérica la familia se divide en dos subfamilias lagostomene que incluye solamente lagostomus maximus y chinchida que incluye dos géneros y seis especies chinchida y lagirium lagostomus maximus es un roedor bastante grande cabidor que vive en las pampas y monte de Argentina Bolivia y Paraguay y los chinchidos son más pequeños parecidos a los conejos de Norteamérica que viven en las montañas y áreas rocosas todos los chinchidos tienen una dente dura muy característica todos los dientes son y están compuestos por láminas muy planas y muy apretadas el número de láminas varía entre los dos subfamilias lagostomus tiene solamente dos láminas en cada diente y los chinchidos tienen tres láminas en cada diente el primer chinchido fósil fue escrito por supuesto por Florentino Amaguino en 1887 pro lagostomos de las capas de Santa Cruz en Argentina del miocino temprano tardío desde entonces el género pro lagostomos y plio lagostomos muy parecido han sido reconocidos en varios lugares desde el sur del continente en Argentina y Chile hasta las latitudes mediales de Bolivia tiene un rango desde el miocino temprano a medio y quizás ocurre también en el miocino tardío generalmente pro lagostomos es similar a lagostomos pero tiene dientes por ejemplo tiene dientes y pseudodontes y bilaminares pero es más pequeño sus dientes sin desgaste son más complejos y el cemento interlamenar es más grueso en 1989 Guiomar Rusitich describió nombró otro género y obesca pesado en ejemplares de Bolivia y sur de Argentina y ahora este género tiene un rango de edad desde el olegocino temprano hasta el miocino temprano en comparación con pro lagostomos y obesca es ypsodonte pero no ypsodonte el hipoflexus y las fosetas y fosetidas son más persistentes que en pro lagostomos por eso había tanto hablando y tiene lóbulos triangulares en vez de dientes compuestos por láminas hasta hasta hace poco entonces casi todo el registro fósil de los chinchidos consistieron en los géneros de iofis catia y pro lagostomos todos fueron considerados como miembros del lagostomene los únicos fósiles conocidos de chinchidos fueron restos pleistocínicos de cuevas de Perú eso cambió en las noventas con el descubrimiento de la localidad de Chucal en el norte de Chile en 2002 publicamos un trabajo preliminar sobre los memíferos que encontramos allí dentro de ellos notamos un roedor chinchido que identificamos como un miembro de chinchine porque sus dientes tenían tres láminas cada uno en visitas posteriores encontramos unas capas verdes llenas con fósiles de roedores chinchidos y hemos pasado mucho tiempo en los últimos años en limpiar estos ejemplares en el año pasado Alejandro Kermars y otros publicaron un trabajo sobre un chinchido nuevo que nombraron Garridumis de la localidad de Barre Negro en Neokén que tiene una edad del medio sino temprano quizás posiblemente del olegocino tardío y este es un género bastante interesante porque estos autores notaron que tiene algunas características compartidas con los chinchidos pero son en formas más primitivas por ejemplo los coronas son más bajas que en Iobescachia las fosetas y fosétidas son más persistentes que en Iobescachia los dientes son lofodantes como se pueden ver aquí en vez de laminares y la creza mesotérica de la mandíbula no está reducida como es en los chinchidos actuales para investigar las relaciones entre Garridomis y los chinchidos estos autores hicieron un análisis filogenético incluyendo representantes también de familia Dinomide y también Neoepilémide en su árbol de consenso estricto puede ver que Garridomis se ubica como el grupo hermano de los restos chinchidos pero no hay mucha resolución dentro de la familia estos autores discutieron algunas posibilidades para la evolución de la dentadura muy característica de los chinchidos y en su escenario favorecido dicen que tres láminas es ancestral para los chinchidos y hubo una reducción a dos láminas en el linaje hacia Ioviscachia pro lagostomos y lagostomos la Ipsodoncia evolucionó una vez en el linaje hacia los chinchinos actuales y otra vez en el linaje hacia pro lagostomos y lagostomos es decir la Ipsodoncia evolucionó dos veces independiente dentro de la familia recientemente hemos acabado con limpiar los ejemplares de chucale como ustedes pueden ver tenemos unos ejemplares hermosos así que aprovechemos el análisis de Cramar Cedal para poner a prueba la idea nuestra que estos ejemplares pertenecen a un chinchino dentro de la familia chinchide usamos un matriz carácter taxón modificado de Cramar y otros se agregó la especie de chucal se excluyeron dos caracteres que no pudimos codificar con confianza y agregamos dos caracteres más un carácter que agregamos es la orientación de las láminas en el primer módulo superior superior en la especie de chucal son muy oblicuas las láminas mientras que en la gidium y chinchilla son fundamentalmente transversales también agregamos un carácter sobre la superficie ventral del arco cigomático en lagostomus y la especie de chucal no está reducida pero está reducida en la gidium y chinchilla dos carácteres fueron ordenados la y y el número de láminas en los molares dos caracteres no fueron informativos para parsimonia como outgroup usamos prospaniumis como cromars y otros hicimos una búsqueda heurística usando paup que resultó en treinta árboles más parsimonios de ochenta y tres pasos cada uno en nuestro árbol de consenso estricto no hay mucha resolución pero chinchilla resulta como un grupo monofolético y gyridimis y la especie nueva de chucal ambos son solamente lejamente relacionada con esta familia basado en este análisis es claro que la especie de chucal no es un chinchino es decir no es un miembro de su familia chinchiene en los árboles de consenso majority rule y atoms tenemos un poco más resolución y ambos gyridimis y la especie nueva de chucal son chinchillos besales por lo menos en sentido amplio unos caracteres que apoyan esta posición son la cresta más etérica que no está reducida en gorridomis ni en la especie nueva de chucal que es el estado ancestral pero está reducida en prolagostomos y los chinchidos actuales el estado derivado no se conoce el estado en y obescacha también el tamaño del proceso corinoidios no está reducido en la especie nueva de chucal pero está reducido en chinchidos actuales y no se conoce lamentablemente en gorridomis prolagostomos ni iobiskachia esta posición concuerda con el escenario de cramars y otros en que tres láminas es ancestral para los chinchidos y hubo una reducción luego en el lenaje hacia iobiskachia y prolagostomos y lagostomos pero sugiere que la ibseloloncia evolucionó tres veces una vez en el lenaje hacia la especie nueva de chucal segunda vez en el lenaje de chinchiene y tercera vez en el lenaje hacia prolagostomos y lagostomos la alternativa es que la ibseloloncia es decir de tener dientes de crecimiento continuo se perdió en iobiskachia y nunca ha sido notado antes en ningún grupo de roedores así que parece no muy probable interesante hemos descubierto otros restos en Bolivia muy parecidos a los de chucal este paledar viene de la localidad de Nazareno tal vez de la edad miocino medio temprano Collón Correns de Bolivia muy parecido a los ejemplares de Chucal y también en nuestro trabajo de campo en quebrado hondo Bolivia de la edad miocino medio tardío de Laventense hemos recolectado seis mandíbulas parciales si comparamos los ejemplares de Chile y Bolivia podemos ver algunas diferencias los ejemplares de Bolivia son más grandes los dientes son más anchos proporcionalmente y también las lámanas de los dientes superiores son más oblicuas esto sugiere que hay dos especies una en Chucal y otra en Bolivia la posición de estos ejemplares en esta región del continente sugiere que esta radiación fue restringida a las latitudes medias del continente y refuerza la importancia de esta región para entender la evolución de mamíferos suramericanos muchas gracias todas estas empresas para financiado y apoyo y gracias a ustedes para su atención preguntas por favor oye que choro está buenísimo me 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 sorprende mucho la oblicuidad de los pliegues se parece a algunos dinómedos a las formas que están en la base de la transición de los potamarquinos por ejemplo y me sorprende mucho la posición filogenética que también agarra detrastilus y todo es algo para conversar porque hay una convergencia si lo que me gustaría tener son ejemplares más completos de yubescacia porque es muy importante y solo tenemos dientes pero si tienes resumen cuando empecé con estudiar estos ejemplares de chucal cuando solamente teníamos dos ejemplares comparé estos ejemplares con algunos roedores del Caribe hay una forma que se llama quimicia que tiene dientes muy parecidos pero no es ypsilodonte sino ypsilodonte pero si hay muchos característicos compartidos creo que tener láminas oblicuas es el estado ancestral que fue conservado en este linaje también tienes una mandíbula robusta después en los niveles la forma más derivada vuelve a hacerse más grácil y esa mandíbula robusta está en botan marquinos también si por seguro es un poco más robusto que en descache por ejemplo pero todavía no está tan robusto es bastante delgado de la perspectiva de los dinómedos por ejemplo y los incisivos también son bastante delgados no como los del dinómedos super bueno te felicito bonito trabajo bonito hay más preguntas bueno entonces con esto vamos a terminar la sesión vamos a almorzar muchas gracias gracias entonces repito las informaciones gracias gracias